James Rodríguez es figura en Grecia, el jugador colombiano anotó su segundo gol con el Olympiacos que derrotó en la última jornada de la Superliga de Grecia dos goles por cero al Lamia de esta manera el equipo escaló a la tercera casilla en la tabla de posiciones y se encuentra a 10 unidades del líder, el Panathinaikos, que será su próximo rival en el clásico del fútbol griego Creo que es un partido, nosotros estamos jugando últimamente contra rivales de un nivel parecido a Panathinaikos como ha sido Flomurgo, como ha sido el campo de Carabac, estamos totalmente preparados, sabemos lo que queremos hacer y cómo hacerlo e insisto, mucho respeto para el rival, creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo pero ellos, Panathinaikos, también saben que somos un equipo incómodo para enfrentar ahora y que va a ser un derbi mucho más igualado de lo que dice la clasificación James actualmente ha marcado dos goles en cinco partidos y registra dos asistencias lo que tiene contentos a los hinchas de su equipo de a poco el colombiano va retomando su buen nivel y aunque esta temporada no estará en competiciones europeas apuesta a conseguir su primer título en el fútbol griego No olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguir nuestras redes sociales Yo soy Jordano Humada para El Ámbito